Este es el predio en el que se construirá el Museo Nacional de la Memoria. El predio hace parte del proyecto distrital Eje de la Paz y de la Memoria, el cual integra varios sitios emblemáticos de la violencia contemporánea ocurrida en el país. La construcción se realizará en un área aproximada de 14.000 metros cuadrados. Será una obra arquitectónica de carácter memorial con la cual se busca rendir un tributo y un homenaje a las víctimas de la violencia contemporánea en nuestro país. La construcción del Museo Nacional de Memoria fue ordenado por la Ley 1448 o Ley de Víctimas. Se plantea tres funciones básicas. Una función reparadora, que contribuye al reconocimiento y a la dignificación de las víctimas. Por otro lado, una función esclarecedora. Es decir, el museo debe aportar para que la sociedad colombiana conozca y comprenda las causas y las dinámicas del conflicto armado interno en este país. En tercer lugar, el museo también pretende una función pedagógica. Esto quiere decir que la sociedad colombiana no solamente conozca, sino que también se sensibilice frente a la guerra y asuma una responsabilidad cívica y ciudadana para que esta guerra termina y para que podamos construir una paz sostenible.